Me dices que estás confundido Que te dé algo de tiempo, que estás aturdido y que quieres pensar Que no estás seguro y que dudas en la amor que sientes O sea que más claro tú vienes, me tienes y luego te vas Me dices que te estoy presionando Que quieres tu espacio si yo lo que quiero tan solo es tu amor Y me echas la culpa de lo que yo sé que es tu farsa La vida es tan corta, tomas el tren o después se te va No creas que voy a sufrir, no creas que voy a llorar Si buscas algún espacio toma un avión y vete a volar No sueñes que voy a pedir, ni pienses que voy a rogar Si quieres algo de tiempo te doy un reloj Pero no vuelvas más, nunca más Sufrir por ti jamás Ay, me dices que el amor que yo siento Es fugaz como el viento, solo un momento y se me va a pasar Porque no pensabas lo mismo cuando tú sentías Mi cuerpo a tu lado pidiéndote a gritos Amor, nada más No creas que voy a sufrir, no creas que voy a llorar Si buscas algún espacio toma un avión y vete a volar No sueñes que voy a pedir, ni pienses que voy a rogar Si quieres algo de tiempo te doy un reloj Pero no vuelvas más, nunca más No creas que voy a sufrir, no creas que voy a llorar Si buscas algún espacio toma un avión y vete a volar No sueñes que voy a pedir, ni pienses que voy a rogar Si quieres algo de tiempo te doy un reloj Pero no vuelvas más